Andrés, en la literatura, Friends Forever, para la pasión de la vida. Y tú también te llaman si te sucedió. No nadie sabe dónde mi camino está. Y tú no le echaste a la misma hora. Juan Últis, 18 años, 6 años. No quiero que me diga, que es lo que me diga.